Vos sabrosa, vos sabés, vos sabés que yo no sé Vos sabés, sabés, vos sé, yo no sé si vos sabés Que en la arena de una tarde de calor Un verano estalló en mi corazón Cuando yo te vi pasar caminando junto al mar Yo sentí que me empezaba a enamorar Vos sabrosa, vos sabés, vos sabés que yo no sé Vos sabés, sabés, vos sé, yo no sé si vos sabés Vos sabrosa, vos sabés, vos sabés que yo no sé Vos sabés, sabés, vos sé, yo no sé si vos sabés Que pensé que me tenía que animar Inventar alguna excusa para hablar Me miraste y te miré De a poquito me acerqué Y embobado con mi perro tropecé Vos sabrosa, vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés Si fue real o una ilusión o producto de esta gran insolación Vos sabrosa, vos sabés, vos sabés que yo no sé Vos sabés, sabés, vos sé, yo no sé si vos sabés Vos sabés, yo no sé qué me pasó Vos sabés, si fue real o una ilusión Vos sabés, no sé, no sé, no sé, no sé Vos sabés